y muy buenas a todos bueno este vídeo será solo mostrando los diferentes carros ocultos que hay en las pistas como bien he iniciado una sesión nueva por lo tanto no tengo los carros que gané en la última copa pero ahorita les voy a mostrar dónde están las ubicaciones bueno una vez llegamos a esta parte y crucemos esta les recomiendo que para que sea mucho más fácil no se monten en el primer lugar en esta parte y frenen aquí ahí 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 está yendo muy rápido el carro Ahí, exactamente ahí ¿Ven? Y aquí encontramos el primer carro En este caso yo lo que voy a hacer es Una vez agarre cada carro Me voy a salir de la partida La siguiente pista vendría siendo esta Y aquí encontramos el carro Y ahora agarramos esto Esto es lo que nos permite poder romper esto Y no acelero Voy a lento No, no Aquí nos metemos en esta Escucharán, creo que son como lobos O sea, o sea Y aquí estoy Para este carro creo que voy a tener que hacer Algunos cuantos intentos Así que tampoco es tan fácil Y aquí está ¡Vamos! 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 Quedamos... Y, inmediatamente... ¡Ay, casi! En esta parte, realmente tenemos que... ...legar aquí... ...tengo que luego... ...la... ...y... y damos ese pequeño salto y allí en ese ángulo agarramos turbo ahora agarramos el carro y ya una vez agarrado el carro ya sería todo ya nada más si quieres terminar la carga y ya está bueno eso sería todo en este cilindro una vez dando la vuelta nos vamos por este lado nos aprendamos bastante y ya estaré más agarrado ya nos salimos y ya tenemos el carro esto es peculiar porque la tenemos y luego nada más empezar la carga bueno no 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 vamos 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 una vez entramos aquí ya nada más tenemos que hacer este recorrido ah no mentira 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 Vamos a esperar que pase primero y lo agarramos justo aquí entre aquí A ver lo tenemos, ya debemos seguir con la carga que imagino Y ya no me necesito una operación Tabas, saltas, esquivas y nos salimos Vámonos Te dan este el formula 5.000 Pero siéndoles sincero les renta más terminar las copas O sea, meterse a ganar la primera esta copa Y luego ganar la siguiente copa Y luego desbloquear la última copa que es como un challenge Bueno, eso sería Bueno, ya no había mostrado los warlines estas Ya me despido Y nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!